Ahí yo le voy a dejar saber Dice, Javi, te hicieron un rap ¿Quién me hizo un rap? No, eso no puede ser verdad Si a mí me hicieron un rap ¿Y quién va a sacar de qué de su tiempo? Dice verdad, te hicieron un rap Te hicieron un rap Te hicieron un rap Pero yo no lo he visto, loco Búscalo en YouTube Te hicieron un rap Yo lo voy a buscar ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama el rap? Dice, rap de R de Javi Así se llama Esto está raro Esto está raro, loco R de Javi, rap El rebelde Oh Sí, sí Aquí estoy viendo como que me hicieron un rap Y estoy viendo una miniatura con una foto Eso de hace un día ¿Reaccionamos? ¿O lo pasamos por alto? ¿Reaccionamos a un rap que me hicieron? Hay que reaccionar obligado, loco Aunque ustedes lo quieran Aunque ustedes no quieran Hay que reaccionar a eso Dice que me hicieron un rap a mí Ahorita es un troleo Si es un troleo Tu madrina El que lo subió Loco, se ve interesante la miniatura Mire, le voy a cambiar la pantalla Miren Rap de R de Javi Y pusieron una foto Y el DH Por esta la voltearon La viran Y se me ve la quija doblar Pero esos son efectos de cámara Nosotros tenemos la quija derecha Son vainas raras Pero sí, loco Un rap de dos minutos Sí, vamos a reaccionar Vamos allá Vamos a reaccionar Vamos a esto Vamos a esto Vamos a hacer una predi Vamos a hacer una predi Me gusta el rap O no me gusta Yo voy a ser sincero Voy a ser honesto Me gusta O no me gusta Soportan una predi Vamos a hacerla Vamos a hacerla La predi Espérense Yo tengo que subir la historia Primero Antes de reaccionar Voy a subir la historia De Instagram Así que aguanten un segundito Los que están desesperados Se me aguantan Aquí Aquí no se puede venir A verte directo con presión Si usted está desesperado Vaya y acuérdese Vaya y acuérdese Si usted está desesperado Mío, yo le mandé Un canal de YouTube Por Instagram Donde sacan Música urbana Doble tono Espero y lo cheques Tato, tato Espérate Yo lo voy a chequear Mi loco No te apures De aquí a que gane Hipólito En los Estados Unidos Yo lo reviso Pero déjame subir La historia a Instagram Que eso va primero Déjame subir la historia A Instagram Espérate, espérate Espérate, espérate ¿Y por qué están Mandando fueguito Por el rap? ¿Ustedes creen que me gusta El moderador Y háganse una Una predicción Es más, la voy a hacer yo Es más, háganlo a ustedes Es más, no hagan nada Déjame subir la historia Déjame subir la historia Apérense Me voy a tromar Me voy a tromar Otra foto Y sin los lentes Porque los lentes Son los que me hacen Verrado Ahí vamos a limpiar La cámara Ah, pero que ustedes Quieren que la suba Con ustedes Con los fueguitos Coño, pero yo Si soy feo, loco Pero ven acá Dios mío, señor Y se te acaban La vaina Fue la bendición La lindura Cuando me estaban Haciendo a mí Que tú estabas repartiendo Concho, mano No, 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 no Mano, voy a subir fotos Nada, venga Espérate Adiós, se le acabó La vaina Fue la repartidera Cuando me estaban Haciendo a mí Déjame yo grabar La historia con ustedes No me voy a tirar fotos Nada Ok, los tigres Están votando a que sí Cuatro millones de puntos Que sí me gusta Pero ustedes confían En este pana Que hizo ese rap Coño, pues ustedes Confían en él Ustedes confían en él Ustedes confían en esto Bárbaro Ustedes confían en este pana Dice, yo lo vi Ah, pues ustedes son tramposos Como quieran Aunque ustedes lo vean Eso no es trampa Porque al final Ustedes imagino Que no conocen Tanto mis gustos Tienen tiempo Viéndome en stream Pero con los gustos musicales Yo soy un poquito Ñoño Tal vez a ustedes les guste Pero a mí no Pero yo voy a ser Yo voy a ser honesto Voy a ser sincero Si me gusta Voy a decir que sí Si no me gusta Voy a decir que no No quiero que nadie Se me sorprenda No quiero que nadie Se me sorprenda Dice, aporte 30k que sí Pero coño Un rap de R de Javi Loco, Álvaro Qué sorpresa Qué sorpresa Es un malo Es un malo Se acabó la predilla Ya la predilla Ya pasó Voy a empezar a reaccionar Ok, ya pasó Vamos allá entonces Vamos a reaccionar A esta pamparita Vamos a reaccionar A esta vuelta Que tiene que estar Alta gama Tiene que estar esa vaina Y no lo he visto Mira, con video Y de todo, gente Video Video Dentro de R, loco Ey, ey Ey, yo estaba Pero un menorcito ahí Pero un menor feo Y los cabellos corticos, loco Bienvenidos una vez más A mi canal Como yo quiera, ¿no? Pues está bien, miren Nosotros somos dos Tenemos un rey Queremos salir De huida limpia Un jet privado Una limusina Queremos la mitad De lo que usted cobra al mes Ey Y diez segundos Hermano, quiero a la mujer Ah, pues usted la trae Yo, yo no me quiero Es un hombre de rubia Un dominicano valiente Con muchos sueños Desde abajo Comenzó sin apoyo Muy solitario Se le pusieron Contra más de pario Pero era diferente Alcanza su meta Era necesario Va con su plan Haciendo siempre un plan Escapando de la poli Nunca lo van a atrapar Lavando dinero Con la misión Es superficial Pero va a ser muy difícil Siempre la va a completar Con el cocochi Nunca se acaba la fiesta Invite a los amigos Que ya está motorruleta El niño más atrevido Con el pan Aquí se aquieta El muy duro Se le inventa problemas Pa' que lo sepa Cubo y dime Que lo que Que te pase a buscar Tato yo te frenaré Pero lo malo de todo La traición Por una ayuda Aquí todos son judas No se confía Por la fortuna Loco What the fuck Loco What the fuck Loco Bro Pero este pana Está fundido De su cabeza Loco Está fundido Y tú sabes Que es lo bacano Que todo lo que él dice Va en relación Al contenido Que nosotros hemos hecho Y lo pone en el video Según él va rapeando Va poniendo en el video El momento Que se te agota el tiempo El que se le hace Se le apaga En cualquier momento El cojo se le respeta Telo en mente Bugarrón Que te mueres Dentro del carro Explota como un cañón Es happy RD Una sensación Un dominicano puro Y de corazón Siempre humilde Desde cero Sin tener rencor Con Dios por delante Crecerá mucha bendición Es happy RD Una sensación Un dominicano puro Y de corazón Siempre humilde Desde cero Sin tener rencor Con Dios por delante Crecerá mucha bendición El coro loco También está duro Manito El coro está duro El coro está duro Él es mascarado Lo llamó Por una misión Robase un Bugatti Luego le pasó La ubicación Momento de astucia Cooperando con esa pasión Y la polia Todo sigue completando La misión Llegó con Batoni Al show De los talentos Con un flow Muy cabrón Destrozando el movimiento El juratoma especial El verdadero componente El verdadero componente Javier Bendiciones Bro Que siga al frente Soy el rebelde Muchas gracias A todas las personas Que nos apoyan Ustedes son nuestra familia Sigan adelante Y nunca se rindan Y tengan mucha fe en Dios Loco What the fuck Loco What the fuck Loco What the fuck What the fuck Manin Eso no está duro Eso no está duro Eso está Lo siguiente Loco Bro ¿Dónde te testigre? Loco Él estará en el chat Aquí Él estará en el chat Rebelde GM Dos minutos Dura el rap Se tomó la tarea De hacer video O sea De buscar Clip por clip Y hacer video Que lo 271 visitas Yo necesito que ustedes Vayan y le den apoyo A ese video Ustedes tienen que ir Darle apoyo a ese video Obligado Obligado Loco Obligado Tienen que ir Darle apoyo a ese video Y suscribirse al canal Del pana también Bro Se burló Yo lo voy a escuchar de nuevo Pero sin pausarlo Bueno yo lo escuché Casi sin pausarlo Yo ahora le voy a prestar atención A cada parte Mire Voy a apagar la cámara Porque hay Varias reacciones De mi cara Que él tomó Y como tengo la cámara puesta Aquí no se ve La voy a apagar Miren Empácate Ahí quite la cámara Como yo quiera No pues está bien Mire nosotros somos dos Tenemos un rey Queremos salida Oida limpia Un jet privado Una limusina Queremos la mitad De lo que usted cobra al mes Y 10 segundos No quiero a la mujer mía No quiero a la mujer mía También Un dominicano valiente Con muchos sueños Desde abajo Comenzó sin apoyo Muy solitario Se le pusieron Contra más de barrio Pero era diferente Alcanza su meta Era necesario Va con su plan Haciendo siempre un plan Escapando de la poli Nunca lo van a atrapar Lavando dinero Con la misión es superficial Pero va a ser muy difícil Y siempre la va a completar Con el cocochi Nunca se acaba la fiesta Invite a los amigos Que ya estamos dos ruletas El niño más atrevido Con el pan aquí se aquieta El niño más atrevido Con el pan aquí se aquieta Wey se burló El molduro se le inventa Problemas pa' que lo sepa Cuboy dime que lo que Que te pase a buscar Tanto yo te frenaré Pero lo malo de todo La traición por una ayuda Aquí todos son judas No se confía por la fortuna Atento al momento Que se te agote el tiempo El que se le hace Se le apaga En cualquier momento El cojo se le respeta Telo en mente bugarrón Que te mueres dentro del carro Explota como un cañón Es happy RD Una sensación Un dominicano puro Y de corazón Siempre humilde Desde cero Sin tener rencor Con Dios por delante Crecerá mucha bendición Es happy RD Una sensación Un dominicano puro Y de corazón Siempre humilde Se burló el pana Sin tener rencor Con Dios por delante Crecerá mucha bendición Él es mascarado Lo llamó Por una misión Robase un Bugatti Luego le pasó La ubicación Momento de astucia Cooperando con esa pasión Y la polia Todo sigue completando La misión Llegó con Batoni Al show De los talentos Con un flow Muy cabrón Destrozando el movimiento Hoy hay que ligarlo Hoy hay que ligarlo Disculpen que lo pause El pana se burló Hoy hay que ligarlo Y ese tema Ponelo dentro de rol Usted me dice Lígalo Y yo lo ligo Y lo voy a poner Dentro de rol Válvaro Es un menorcito Y se puso demasiado creativo Bro Los de la NASA Gracias por esos dos meses De suscripción Bro El panita Se le escucha así Que es un menor Pero tú te pones A escuchar la letra Y tiene loco Todo, todo, todo Tiene sentido Todo tiene sentido Todo lo que él dice Tiene sentido Tiene coherencia Que es lo muy importante A la hora de tu componer Que lo que tú digas Sea coherente Rima Suena bien El pana se burló El pana Se burló Se burló Feo El pana se burló feo Mira, ya tiene 456 visitas El panita se burló feo ¿Qué es lo que es, Raudi? ¿Cómo tú estás, mi bro? Gracias por esa sub Dice, repítelo Sí, lo voy a repetir Pero Como yo quiera No, pues está bien Miren, nosotros somos No, loco Demasiado duro Y empezó con un Clip Lo que no me gusta Es que dura dos minutos Nada más Es muy corto Tenía que hacerlo Por lo menos de media hora Hijo de tu madre Componer media hora Es uno de nada Pero mentira Está duro Está duro Me gustó Yo voy a copiar el link Y lo voy a tener aquí a cuarta Espérate Apagata Voy a copiar el link Y lo voy a tener aquí a cuarta Dentro de rol Ese tema Un corazón No me di cuenta Se burló Fuego 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 Déjame yo entregar Esa vaina Y lo voy a tener aquí a cuarta